Las fiestas infantiles de Navidad cuentan con la organización de la Delegación de Fiestas que dirige la Teniente de Alcalde María del Mar Collado. Este departamento municipal ha preparado una agenda muy amplia para el disfrute de las Navidades para todos los vecinos de San Roque de todas las edades. En cuanto a las jornadas del martes 26, las fiestas infantiles se desarrollarán de 11 a 14 horas en la Plaza de la Bomba de San Enrique, en la Plaza de San Bernardo de la Estación de San Roque y en la Plaza del Cuartel de Campamento. El miércoles 27, mientras, y también con horario de 11 a 14 horas, habrá fiesta infantil en la Alameda San Pedro de Puente Mayorga, en la Plaza de las Flores de Taraguilla y en la Plaza Encarnación Sánchez de Torre Guadiaro. Por último, el jueves 28 de diciembre, también de 11 a 14 horas, la fiesta infantil de Navidad tendrá lugar en el Recinto Ferial de Guadiaro, en Milaflores junto a la Asociación de Vecinos y en Guadarranque en el local Los Remos de 16 a 19 horas. En el caso de San Roque Ciudad, esta actividad se traslada la semana siguiente. Así, los pequeños de todo el municipio podrán disfrutar el 3 de enero de la fiesta infantil de Reyes en la Alameda Alfonso XI, entre las 12 y las 14 horas, donde habrá juegos, talleres, animación, cacharritos, música y muchas sorpresas.